Al habla Steven Seagal, yo también voy a ir al Carmen, putos borrachos de mierda, pero a reventar al hermano con sombrero de vaquero. Chuck Norris, si te pido te voy a meter las patatas giratorias por el culo, pedazo de mierda cowboy. Te voy a dar tal cantidad de hostias que tus lágrimas sí que van a curar el cáncer de verdad, vas a desear no haber nacido. Puto hermano retaco. Puto hermano retaco. ¡Oh! ¡Gracias por ver el video!